Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Zona Positiva. Zona Positiva. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva. Soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles en este mediodía, agradeciendo como siempre el favor de su atención. Son las 12 del día con 6 minutos y estamos comenzando la Zona Positiva. Y gracias a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias a Gabriel, a Cristian y ¿quién está por acá? ¿Abram? ¿Cierto? Sí, a Bram en la coordinación de la producción. Gracias también a Omar y a Erick en los controles y a Fanny en los teléfonos. Gracias también a Valora Conciencia en los medios de Promo Medio Radio, que nos dan la oportunidad de compartir con todos ustedes esta propuesta de vida que es la Zona Positiva. El día de hoy hablaremos de ambientes y conductas que originan una adicción. Toda esta semana la estamos dedicando a invitarles a que asistan a esta próxima Cruzada por la Libertad, que se llevará a cabo este fin de semana en el Santuario de los Mártires. Y está con nosotros el doctor Guillermo de la Mari, que estará platicando de este tema y también nos están invitando a que lo acompañemos este fin de semana ahí en la Cruzada por la Libertad. También tenemos de regalo dos boletos para que nos acompañen el 5 de mayo, que es martes, si no me equivoco, a las 7 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin con un evento titulado Tú Puedes Cambiar el Rumbo. Dos conferencias, Matrimonio Sano, Matrimonio Enfermo con el Padre Tomás y cómo mejorar tu relación con tu hijo adolescente, con Lupita Venegas y con su hijo Ricardo Pérez. Este es el regalo del día, así que comunícate 3192-4200, 3192-4266. Puedes tuitear, arroba zona 3 noticias y arroba mercedes-cd. Y me da muchísimo gusto recibir al doctor Guillermo de la Mari. ¿Cómo estás? No, pues el gusto es mío. Muy bien, gracias. Bendito sea Dios. Encantada de que estés aquí con nosotros. Pues creo que el tema de cruzada por la libertad suena extraño. Oye, sí. No es campaña política que estamos ahorita en etapas de, ¿no? Cruzada con el hambre. No, 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 no. La verdad es que es un tema que me parece como muy oportuno también de no distraernos con tantos problemas y buscar cosas que sí nos ayuden a eso, a tomar conciencia verdaderamente de que podemos ser cada vez más libres. Claro, y en la medida que somos más libres, que ejercemos nuestra libertad de la mejor forma, pues somos más felices, ¿no? Y yo creo que vivir es elegir y elegir es hacer un ejercicio de libertad. Te estaba contando ahorita antes de entrar al aire, ya nuestros amigos radioescuchas saben que tuve la oportunidad de ir a un viaje muy bonito. Hace una semana regresé y estuve en Medugorí. Y en Medugorí hay dos cerros que son importantes, ¿no? Es el Cerro de las Apariciones, donde se aparece la Virgen, y es el Cerro del Krisevak, un cerro impresionante. Pero estos cerros son como muy atípicos porque son de piedra. No es tierra, no es gravita, no es bosque, no. Es piedra, 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 piedra. Y subir estos cerros, pues implica un esfuerzo físico, pero también yo les decía que a mí me había servido mucho para este ejercicio de la libertad. Por ejemplo, a mí me confrontaba mucho ir subiendo el cerro y elegir el mejor camino, ¿no? Tenía dos opciones de agarrar esta piedra o esta piedra. ¿Cuál era la mejor piedra, no? Para pisar y para seguir avanzando. Entonces, lo hice, lo quise ver como un ejercicio de vida, que así es la vida, ¿no? Que ante distintas circunstancias se nos presentan distintas opciones y tenemos que elegir la mejor para no caer, ¿no? Y yo creo que esta cruzada por la libertad es justamente eso, ¿no? Saber elegir la mejor piedra, ¿no? El mejor camino. Claro, es una experiencia que todos vivimos en nuestras vidas, el saber que hay una meta y un objetivo, que es lograr. En este caso, cuando nosotros hablamos de la libertad, seguimos la teología cristiana, muy claramente marcada por la pauta de que la más importante libertad que tenemos es elegir a Él, a Dios, nuestro Padre, como nuestro destino y nuestra meta fundamental de vida. Por consiguiente, la libertad entonces acaba siendo quitarnos, sacudirnos, romper las cadenas de cualquier cosa que nos ata, nos amarra, nos apega, nos vincula a todo aquello que nos aleja de Dios. Por eso hay en los de la obra, precisamente dice una frase muy bonita, acércame a todo aquello que me acerca a ti y aléjame a todo aquello que me aleja de ti, mi Señor. Y es cierto, esa es la libertad que todos queremos. Entonces, por eso hay que recordarlo, ¿eh? Porque hay gente que no se sabe, no se da cuenta de que ya es esclava. Y hay gente que no sabe que todavía puede ser libre. Claro, y el ejercicio de la libertad, como lo conciben hoy muchos jóvenes, pues no es libertad, es libertinaje, finalmente, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez que estaba preparando una conferencia y me dediqué, ¿no?, como a entrevistar o encuestar a algunos jóvenes. Y yo les preguntaba, ¿para ti qué es la libertad? Y muchos de ellos me decían, hacer lo que yo quiero, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que, pues, el hacer lo que yo quiero no siempre es lo que me conviene y lo que es bueno para mí. Y entonces en el tema, por ejemplo, de las adicciones, que creo que es el tema que tú vas a tocar, uno de los temas que vas a tocar en la cruzada, ¿cómo hoy, pues tenemos que elegir y hacer un ejercicio correcto de nuestra libertad para elegir ambientes y elegir conductas que no me lleven, ¿no?, a estos mundos de la adicción? Hay una cuestión que vale la pena mucho recordarnos. Es que esto del libertinaje, es que en realidad, en realidad, mucha gente tiene razón en decir, es que libertad es hacer lo que yo quiero. Pues, sí, que, oye, qué bueno. Pero qué bueno que quiero hacer bien, ¿no? Lo que pasa es que lo contrario, pues, sí es la esclavitud, ¿no? Es decir, es estar amarrado a una cadena o encarcelado en una, entre barrotes y perderle esa libertad es, pues, no puedo hacer lo que yo quiera. Y mucha gente vive sometida a normas, reglas, autoridades, pues, que no te dejan hacer lo que tú quieras. Claro. Y el tema que tú hoy te acabas de señalar con mucha sencillez, pues, es el tema de hacer el bien. Por supuesto que la libertad es como quiera que sea, pero haz el bien. Ahí sí, hazle como quieras, pero haz el bien. Porque no te puedo yo obligar a que hagas un bien y que tú te sometas solo a lo que yo creo, o yo autoridad, o yo ley, de lo que es hacer el bien. Entonces, vamos en ese sentido, sí concediéndole la razón a aquellas personas que dicen, pues, haz lo que yo quiero. Pero que no se te olvide una cosa, que ser una persona libre es hacer el bien. Ah, y claro, tienes la opción también de hacer el mal, ¿eh? Claro. Y también cuando tú quieras. Y hacértelo a ti y hacérselo a los demás. Aquí es donde empieza el problema de las adicciones. Por eso ponía el ejemplo de esta subida al cerro, ¿no? Porque yo tenía la opción de elegir uno o dos o tres caminos distintos, ¿no? Pero cuál era el que realmente me iba a hacer un bien a mí y, bueno, también a los que venían conmigo. Porque si yo me hubiera caído y me rompía una pierna o algo, pues les hubiera amargado el viaje a los que venían conmigo, ¿no? Entonces, saber elegir y hacer el bien, esto me encanta como lo acabas de decir. Libertad es hacer el bien. No hay otra. Y tener la opción de saber que lo puedes hacer el mal. Exacto. Es que si no, entonces, pues, no hay libertad. Claro. Entonces, sí tienes opción de hacer el mal. Pero yo así me pregunto, a ver, de verdad, Meche, ¿alguien es tan tarugo de hacerse el mal a sí mismo? Híjole. Es que, en realidad, siempre creemos que estamos haciendo el bien. Este es el grave problema, Meche. Que yo creo que me estoy haciendo el bien y fíjate que como tú te puedes engañar a ti mismo y que esa es una realidad psicológica, que te puedes engañar. Como puedes engañar a los demás, también te puedes engañar a ti mismo. Pero, en realidad, en realidad, sí es una tontería hacerse daño a sí mismo. Claro. Y lo vemos en muchas manifestaciones hoy en día, ¿no? O sea, en concreto de lo que estamos platicando el día de hoy de la adicción. Pero también en el caso de, por ejemplo, elegir, ¿no? Tener dinero fácil, ¿no? Al meterme a algún, este, pues, alguna cosa de estas, de narco, de crimen organizado, cosas de estas. Estoy haciendo dinero y para mí el dinero es un bien, ¿no? Pero, finalmente, estoy dañando a todos los que están a mi alrededor. Estoy colaborando con una cadena de perdición. Estoy dañando a mi familia. Estoy dando un mal ejemplo. Estoy sentando un precedente. Entonces, pues, es que ahí entra también el tema de los valores, ¿no? ¿Cuáles son tus valores y qué es lo que guía tu vida? Bueno, ahorita que tocas el tema este de la corrupción, que es una de las epidemias, una pandemia que nos azota en estas épocas, pues, sí es un tema donde el ejercicio del bien y del mal es motivo de reflexión. Así es, pues, lo dejamos ahí y vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa y seguiremos platicando con Guillermo de la Mari acerca de ambientes y conductas que originan una adicción. Participa con nosotros. El día de hoy te estamos regalando dos boletos para asistir al evento Valora el próximo martes 5 de mayo. Ya prácticamente estamos a una semana, menos de una semana. La invitación es a que cambies el rumbo. Tú puedes cambiar el rumbo. Tendremos dos conferencias, una con el padre Tomás Guerrero, que estará con nosotros el lunes también aquí platicando de este tema matrimonio sano, matrimonio enfermo. Y en la segunda parte será un ejercicio muy interesante porque estará Lupita Venegas con su hijo Ricardo hablando de cómo mejorar la relación con los hijos. ¿Qué piensan los hijos? ¿Qué desean los hijos? ¿Y qué es lo que nos está haciendo estas brechas generacionales entre padres e hijos? Así que este es el regalo del día de hoy. Marca 3122-4200 y 3122-4266. Pausa y volvemos. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.